Muchos van y vienen, conocen y vuelven, en su mayoría extranjeros, y es que el Hotel Portillo tiene mística, el cual ha pasado de generación en generación, hoy en manos de Miguel Purcell. Este acogedor hotel familiar no cuenta con televisores, ya que una de las características principales es la comunicación en base de las experiencias en la nieve. La familia Purcell es de bajo perfil, pero quien logra el papel de estrella sin dudas es Razca, una San Bernardo que se roba la mirada y el corazón de todos quienes tienen la oportunidad de conocerla. Llega hace seis años con su hermano, pero hoy solo está ella, y es como nuestra mascota y regalona de los niños. Si bien los San Bernardos ayudan al rescate en plena temporada, ella no ha pasado nunca por esta experiencia, ya que para esas situaciones llegan otros perros a ejecutar tan héroe tarea. Elena Castillo conoce muy bien a Razca, quien trabaja en el complejo hace 28 años, de los cuales seis ha estado acompañada de ella, quien llegó muy pequeña y la ha visto crecer. De hecho, su último cumpleaños fue celebrado junto a los niños, quienes la ven como un amiguito más. Razca es como dar la bienvenida a los pasajeros y siempre está ahí atenta con los niños, con los grandes, y tiene fotos por todo el mundo, porque todo el mundo quiere sacarse fotos con ella, muy pintoresca. ¿Y el origen del nombre? Es de algún pasajero que pasó por Portillo hace años. ¿De origen ruso? De origen ruso, sí. Que en ruso significa hembra rubia. Razca llegó con su hermano, quien era muy poco manso. Fue una historia que se portó un poquito mal, entonces prefirió sacarlo de Portillo, porque aquí se trata que sea manso, porque están muchos niños para no tener problemas con ellos. ¿Y se perdió también en un tiempo? En un tiempo se perdió, sí, la rescataron en Valparaíso. Sí, se la habían robado. Además, tuvo una fuerte amistad con el fallecido comunicador Felipe Camiro Haga. Sí, también, que a él le gustaban mucho los animales, entonces era como muy querendón con rascas, siempre llegaba preguntando por ella. Paso acá en el hotel, y por ser en el día y en la noche nos sigue, por ser descaso mío, yo vivo como vivimos afuera del hotel, me sigue y afuera de mi habitación le tengo una camita. Entonces duerme ahí, en la noche le tengo un tarrito con agüita. Todos los años nosotros podemos traer a la familia para la fecha de Navidad, en este caso me toca trabajar este año en Navidad, y trae con mi familia. Yo tengo dos niñitas y se suben encima de ellas, juegan con ellas, andan todo el día con ellas. Ravska tiene paso libre por todo el recinto. Es el gran símbolo del hotel Portillo, querida por todos los funcionarios, turistas y por sobre todo, por los niños. Hay un cariño especial de los funcionarios también con Ravska. Sí, porque nuestra mascota es como nuestro símbolo, es parte muy nuestra. Es como, están todos muy preocupados por ella, llevándola a la peluquería, siempre tienen sus baños, sus controles veterinarios, periodo, para estar siempre como en óptimas condiciones para el turismo. Es súper regalona. Es súper regalona y es muy importante para los dueños. Sin duda, en este lugar de nieve chilena, se esconden historias y personajes como el de Ravska. Con una visita puede disfrutar de la gran oferta turística que ofrece el hotel más antiguo de América del Sur. Aventuras que han quedado registradas en el libro del padre de Miguel, Henry Purcell, que relata la historia de Portillo desde sus inicios hasta lo que conocemos hoy en día. Gracias.